Represa el tranque ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en la Represa el tranque para mostrarles cómo se encuentra después de las últimas lluvias en Culpina. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo tuvimos lluvia en toda nuestra pampa de Culpina al igual que gran parte de la mañana de ayer domingo y gracias a ello tenemos este caudal que ya se va acumulando en nuestra represa. Se puede apreciar que la isla está poco más de medio metro para que pueda sucumbir. La verdad que es una buena noticia para toda nuestra gente que se dedica al agro. Así se ve nuestra querida Represa el tranque la mañana de este lunes aguas que ya se van almacenando al interior que gracias a Dios tuvimos lluvias entre sábado y domingo y un caudal y un caudal bastante considerable bastante considerable de agua en la represa del tranque que obviamente va a servir para la próxima campaña agrícola en nuestra pampa culpineña. Un abrazo para todos y muchísimas gracias.